Hola, hola. Hoy nos hemos hecho un impas en nuestra ruta por Suiza y hemos venido a visitar el sexto país más pequeño del mundo. No quiere decir de los más pobres, que es de los más ricos. Y estamos en su capital, Baduz. Aquí tenemos a mi espalda la catedral. Liechtenstein cuenta con 38.000 habitantes. Su capital, Baduz, alberga 5.000 de ellos. Su idioma es el alemán. Limita con Austria y Suiza en sus 24 kilómetros cuadrados de extensión. La política del país es una monarquía constitucional. La constitución otorga varios poderes al príncipe, como vetar las leyes aprobadas en el parlamento. Uno de los atractivos de la capital es su museo nacional. Aquí se repasa el pasado y presente del país. En otra sala aparte nos muestran sus importantes empresas. Entre ellas destacan Swarovski o Hilti. Aunque hubo un lugar que nos cautivó. Nada tenía que ver con el país. Una sala dedicada a sagas y cuentos literarios. Aquí fue donde nuestra vena friki salió a relucir. Sin duda lo más bonito de la capital, Baduz, es subir a lo alto del castillo. Pero tenemos una larga caminata, y subidita. Ya estamos en el castillo, ya hemos llegado. Este castillo es la residencia de los príncipes del país, por lo que se encuentra cerrado. Pero por lo menos vamos a disfrutar de las vistas, ya que hemos llegado hasta aquí arriba. Es la familia real más rica de Europa. Su fortuna se estima en más de 3.500 millones de euros. Hemos dejado atrás la capital de Liechtenstein, Baduz, para subir a lo alto de las montañas, hasta Malbun, que es el centro turístico del país. Donde la gente realiza un montón de rutas senderistas. Y también contamos aquí con la estación de esquí, que es la única que hay en el país. Pero ahora mismo está operativa. Está gente subiendo para hacer rutas senderistas. Y aunque el día no nos acompaña otra vez, pues bueno, las vistas desde aquí son muy chulas. Volviendo para Baduz, nos hemos encontrado con esta sorpresa, un pueblecito llamado Stey. Veis aquí las casitas de madera, súper chulas y el paisaje lo mismo. Es súper bonito. Da ganas de quedarse aquí unos días a vivir. ¡Suscríbete al canal! La siguiente parada sería la localidad de Treisenberg. Destaca su iglesia y sus bonitas panorámicas. Algunas de ellas son las más representativas del país. Y acabamos la visita en Balsers, un lugar de postal comandado con su castillo en lo alto. Subiendo a lo alto del castillo, lo que domina ahora sobre el lugar es la iglesia católica de Balsers. Y esta fue nuestra visita a Liechtenstein. Espero que este vídeo os haya ayudado por si planteáis visitarlo en un futuro, o simplemente que os haya servido para que disfrutaréis de él. ¡Nos vemos en el siguiente viaje! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.